Solo, buena música Vivita mía Soy a la gaita Con alegría Bailemos gaita Vivita mía Soy a la gaita Con alegría Oye mulata Ven a bailar Ritmo de gaita Para gozar Tu cinturita Mueve con ganas Con esta gaita Ven a bailar Solo, buena música Con alegría Cinturita Con alegría Ya Con alegría Con alegría Con alegría ¡Suscríbete! 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 Ritmo de gaita Para gozar más Tu cinturita Mueve con ganas Con esta gaita Tiremos la vida Mueve con ganas Tiremos la vida Tiremos el método Tiremos la vida Cuástro En agregue En agregue ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!